¿Qué es el pescado de la merluja nacional de Colombia? Es un precio muy bueno porque es un producto de primera calidad y nacional, no de importación, que hay una gran diferencia. El boquerón de San Antonio, gordo, también está a 6,99 por ejemplo. O sea, es que está... De la Alba. Exactamente. Todo está más o menos al mismo precio que siempre. El bacalao Scray a 11,90, bacalaos de 8 kilos, que ahora es también de temporada, el bacalao Scray, y todo tiene un precio, vamos, como siempre, muy bueno. El horno con patatita panadera, encebolladita, es muy rica, rebozada, alcoacullón, de cualquier forma. O si es para niños o para gente más mayor, depende también. Siempre damos recetas. Sí, lo asesoramos también.